Y estas fechas de Día de Muertos son acompañadas de auténticas obras de arte a través de diversas exposiciones. Una de ellas es esta que vamos a ver, un espectáculo ecuestre que al mismo tiempo demuestra el sincretismo que ha constituido a lo largo del tiempo todas nuestras tradiciones. El escritor mexicano Octavio Paz decía que una civilización que niega la muerte acaba por negar la vida. Para él, la muerte y la vida, escribió en el cántaro roto, son un solo tallo con dos flores gemelas y es que si la muerte no tiene sentido, tampoco lo tiene la vida. Esta dualidad que se complementa es el origen mismo del universo mexica, creado por los dioses originales quienes a partir de la lucha entre la luz y las tinieblas establecieron los tres espacios de su cosmogonía. El supramundo, el mundo y el inframundo, no como lugares pasivos, sino en constante movimiento, tanto en dirección horizontal como vertical. Y así encontraron en el punto más bajo del inframundo, el Mictlán, el lugar donde al llegar las almas de los muertos han terminado sus penas y pueden dormir su sueño mortal, pero que para alcanzarlo requieren atravesar nueve niveles con diferentes obstáculos y sacrificios. Esta es la historia la que retoma el Centro Cultural Ecuestre Domecq, una escuela única en su tipo, ubicada en las afueras de Texcoco, Estado de México, para celebrar el Día de los Muertos con un espectáculo de teatro ecuestre llamado Mictlán. Quisimos demostrarles a enseñar las nueve etapas que nuestros antepasados creían que tenían que pasar nuestros difuntos para llegar al descanso eterno. Entonces, pues decidimos de ahí retomar eso y la importancia de la familia. Mientras Chichitón acompaña a su abuelo a pasar del mundo de los vivos al mundo de los muertos, el picadero del Centro Cultural se transforma en los nueve niveles del inframundo. Atraviesan ríos, montañas que se golpean, suelos de obsidiana y saetas empujadas por el viento. A través de cuadros llenos de música, folclor mexicano, cantos, bailes aéreos, jaripeo y los caballos de alta escuela, que montados magistralmente por los alumnos, son los personajes más importantes de este ballet ecuestre, que nos lleva a una gran fiesta en la que nos recuerda a quienes ya no están con nosotros. Lo que quisimos transmitirle con esta obra de teatro ecuestre fue el sentido de la vida y de la muerte. Así que se nos ocurrió ir montando números para desarrollar lo que fue la historia de Chichitón y su abuelo. Ya que como decía Octavio Paz, el mexicano frecuenta la muerte, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Me dio muchos nervios, sinceramente, fue mi primer espectáculo, pero se siente bien, fue algo muy único, sinceramente, algo que se va a quedar para siempre en mí. El viaje dura dos horas y es uno de los 100 espectáculos que el Centro Cultural ha llevado por el mundo en el último medio siglo. Todos los números tienen un grado de complejidad. Lógico que hay algunos que tienen más riesgo, más complejos. Por ejemplo, los trabajos de aires elevados, donde los caballos se levantan, pues llevan un trabajo más profundo. Siendo una organización socialmente responsable, todas las aportaciones del evento se destinaron para ofrecer equinoterapias a personas con capacidades diferentes. En su mayoría, niños de bajos recursos que acuden a este centro de rehabilitación ecuestre. Quien quiera, quien guste venir a visitarnos a la escuela, están abiertas las puertas en los espectáculos, en clases. Quien quiera venir aquí a internarse para aprender la disciplina de la agitación, están las puertas abiertas. Otra de las tradiciones muy nuestras, ¿no, Paco? Y además de todo este sincretismo, ¿no? El cómo se juntan las tradiciones, el caballo, los españoles que llegan, por supuesto, también la conquista. Y esta escuela, no sé si has alguna vez tenido la oportunidad de ver los caballos de esta escuela. Fíjate que no he tenido la oportunidad. Son impresionantes. Creo que ya no pertenecen a la casa de Omec en particular, sino los compró un particular, valga la redundancia, que es dueño de una aceitera, me parece, pero sigue teniendo los caballos, como lo que acabamos de ver, verdaderamente preciosos, impactantes. Y pues este recorrido también nos representa, nos habla un poco del Mictlán, ¿no? Y qué es lo que representa estos nueve escalones, digamos, que tenemos que pasar para llegar al descanso eterno de las almas y todo lo que vas atravesando durante esos cuatro años, ¿no? Que son los que se consideran, porque para los indígenas la muerte era como un tema, una transformación de manera gradual, vaya. Que finalmente es así casi en todas las religiones, ¿no? El siempre saber o pensar que hay vida después de la vida. ¿A dónde vamos, no? ¿Qué pasa cuando morimos? Pues ahí está otra de las tradiciones aquí en nuestro país, Paco. Así es. Vamos a un resumen. Ande usted.